El ISE 2023 bate sus cifras y termina con 58.000 visitantes. Final dulce para una semana que ha superado casi toda expectativa. El Integrated Systems Europe, ISEE, congreso del sector audiovisual que se ha celebrado esta semana en Barcelona, termina su edición de 2023 con un volumen total de 58.107 asistentes. La cifra implica que han pasado por el recinto casi 10.000 personas menos de las que había registradas el lunes. Pero también supone superar holgadamente el objetivo que tenían los organizadores meses atrás, mejorar los 52.000 congresistas que asistieron a la feria en su última edición antes del COVID. De este modo, ISE logra en su tercer año en Barcelona montar un evento que ya luce como los de Ámsterdam, en enero. Sin apenas rastro de pandemia y con más de 50.000 asistentes, aunque todavía esté lejos del récord de 80.000 visitas que marcó en 2019. Además, aunque el despliegue ha sido muy similar al del Mobile World Congress, el volumen final de asistentes es todavía un 27% inferior al que espera este año el icónico congreso de los móviles, precisamente 80.000 personas, y un 45% menor a la masa que movía antes del COVID-19.000. En cualquier caso, la organización está más que satisfecha. Ha sido una semana extraordinaria y es muy gratificante para nosotros echar la vista atrás y darnos cuenta de que organizamos una feria excepcional para nuestro sector y para la maravillosa ciudad de Barcelona, valora el director general del evento, Mike Blackman. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la industria mundial del audiovisual y de la integración de sistemas ha vuelto con una fuerza impresionante, agrega el directivo. Para muestra, la previsión de la Agencia Pública para la Competitividad de la empresa Accio, que calcula que las 73 empresas catalanas que han participado en el evento generarán 8 millones de euros de volumen de negocio el próximo año gracias a reuniones mantenidas en el salón. Una cifra que no tiene en cuenta los acuerdos que cerrarán más adelante también gracias a encuentros dentro de la feria. Es el mejor escaparate internacional para que las empresas catalanas puedan presentar su tecnología al mundo en un sector de una relevancia tecnológica de primer orden.